¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo se cansa de tantas pinces plantas! Decenas de miles de personas marcharon en la Ciudad de México exigiendo la aparición con vida de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, del estado de Guerrero, desaparecidos el pasado 26 de septiembre en un hecho que involucra a policías y delincuentes. Familiares, estudiantes, maestros y distintos grupos políticos y sociales llenaron las calles de la ciudad en esta multitudinaria movilización denominada Una Luz por Ayotzinapa. Estamos buscando el esclarecimiento de los hechos, la aparición en vida de los estudiantes y que se juzgue a los culpables. Esto fue un crimen de estado, se configuran delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, tortura y ejecución sumaria. Por eso estamos acá, para que se haga justicia. Las familias de los desaparecidos portaron durante la marcha grandes carteles con las fotografías de sus hijos e intimaron al gobierno a dar respuestas inmediatas a los reclamos. Exigieron a las autoridades que resuelvan la situación en los próximos dos días porque de lo contrario deberían atenerse a las consecuencias.